Quise hacer a mi corazón De metal, de duro metal Fuerte así como el vendaval Y no amar a nadie jamás Pero esa es mi corazón De cristal, frágil cristal Todo es sensibilidad Y se rompe con facilidad De cristal, mi pobre corazón Está hecho de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar Y pronto se enamora De cristal, mi pobre corazón Está hecho de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar Y pronto se enamora Por favor, amor No debes lastimarlo Voz1 Sobre en Sacrime Go've-ah, go-ah, go-ah Música Pero ese es mi corazón, de cristal, frágil cristal Todo es sensibilidad y se rompe con facilidad De cristal, mi pobre corazón es techo de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar y pronto se enamora De cristal, mi pobre corazón es techo de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar y pronto se enamora Por favor, amor, no debes lastimarlo De cristal, mi pobre corazón es techo de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar y pronto se enamora De cristal, mi pobre corazón es techo de cristal Se rompe fácilmente y le da por llorar y pronto se enamora Por favor, amor, no debes lastimarlo